Me traje de todo acepto el cargador Yo tengo un cargador, yo ande como... Pero yo tengo un iphone Yo tengo un iphone, carajo Ahí estamos A ver si te ves bien tu Carajo tu eres negro, tu nunca te vas a ver bien Exacto carajo Tu vas a conseguir lo de... Bueno, por lo menos que el auto se escuche Eh, no sé, tú puedes, mira No te vas a cojar un celular Chévere Y tú puedes hacerlo con el mismo celular Y lo compras para el accesorio y estás bien Bro Pero ahora mismo estamos... Bien jodido Bien jodido ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Qué te quieres hacer? Tengo un compromiso Say no to weed, man Ya... Algunas veces hay que hacerlo It's the responsible thing to do Algunas veces, carajo O sea, it's the responsible thing to do Ya... ¡Diablo! No... ¡Achón! Es un arreglo de tiempo Don't kill my vibe, cabrón Es un arreglo de tiempo Es un compromiso para chichar Hostia, cabrón Como va a chichar con gente en la casa, en su casa, cabrón Yo lo hago, papi y hermana mía, yo lo hago Cabrón, cabrón Por los últimos dos días Yo llevo con una... Con una tragui je puta Porque boté en la casa Ah, mira Y tú me sacaste... ¡Woo! No están gritas... No... No... No nada de mi padre Este... Y tú me sacaste a pasear, ¿ya? No sé, yo voy a comportarme hasta mi punto Hasta el punto Ajá Ahí está ahí Bueno, en verdad... Aunque cuando yo... A mí no me importa, o sea Aunque de verdad cuando yo jodo Y no jodo con gente que no conozca, cabrón Exacto Normal Pero tranquilo con este bule bicho, cabrón Sí Ahora, pero de una... No digo de... De forma mala Sino... Forma... Joder, o sea O cosa divertida Ah, exacto Estaba diciendo active Active Ah... Quiero me... Si llaman la máquina o no me jalen la cuerda Ok Que no le sigan la máquina y le jalen la cuerda A mí, a mí No te jalen la máquina Si no me sigan la máquina o me jalen la cuerda Porque está bien Si me sigan la... Porque si siguen la cuerda no va a perder mucha Ajá Vamos a ver qué tal hay que hacer la cuerda Este... Ahora como en... Como en el chat ¿Qué? Cabrón, como mis días de audio en el chat ¿Qué pasa con mis días de audio? Mis días de audio en el chat Ah, tus días de audio en el chat Que es... No, no, en general ¿Ten han escuchado los últimos dos, tres días de chat? Ah... Sí Todos odios Todos odios, bien cabrón Sí, sí Hasta julio Exacto, soy julio Pero esto es por... Porque ella me sigue en la corriente Es verdad Por eso tú sigues por ahí Ella dice algo Yo digo algo inocente Dime, dice algo Te digo algo Más duro que es Ajá Más duro que es ¡Ah! Me dolió ¡Este te va a doler! ¡Ah! Y sigue aumentando... Este... La conversación del... El... 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 Ya lo ve la tabla Sin cinturón y no Tengo que quitarme... Un poco que en cartera Y la... Corre aparentemente El... Exacto Este... El... Perfecto No sé eso Va como del... El... 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 Pero... Whatever man Nona... En... Un... 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 De hecho no No... No... Pero... Que tal... Que tal... Que tal... Si... Que tal... Que tal... Ah! No puedo decir... Ahora... Ya lo cabrón... Lo pasaste pasara... Ahora... ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ya! ¡Commitment! ¡Commitment, güey! Fue la 167 por la carretera. The Healthy Road. La que nos guía Bayamón. Este es el corazón. La 167. Pobre Puerto de Bayamón. Desde el sur hasta el norte, carajo. Desde fucking Naranjita a toda baja. Plop. Ok, ya. Fui tip para la carretera. Sí, yo soy mi jibarón. Suerte que hay derecho, porque sí fue así. Claro, maldita sea Naranjita. Gracias. Pero cállate. Me gustó el río, pero me encojone porque quería ir para allá. Y como que me quedé en la charquita abajo, carajo. ¿Qué pasa es qué? Porque me jodí la rodilla ahí. ¿No llegaste a subir arriba? Cabrón, me jodí la rodilla subiendo. No llegaste a subir arriba. No, cabrón, me cagué en la madre. Fuiste a España. ¿Ah? Fuiste a España. ¿Pero dónde tú subiste? Porque estaba por el medio, y por la derecha que la gente baja por ahí. Papi, son muy ricos. Recuerda que está la piedra que está así, y esto aquí es tierra. Risco. Eso es subir por la piedra y bajar por la piedra. Por ahí nada más, no escucha más nadie. Nosotros son estupideces. Pueden ir por el otro lado y se ve bastante fácil. De culo sentándose. Perdóname, ¿cuánto tiempo tú has vivido Naranjito? No, no he visto nada de Naranjito. Estuve exactamente por el Naranjito y antes de eso, pues, es total. Pero vamos a decir que he estado 15 horas en Naranjito. Va a ser un buen round, hombre. Porque he ido a Naranjito. Ok. He ido, pero no... Mira, yo llevo casi 20 años de Naranjito. ¿Casi? Porque ¿cuándo tú te mudaste a Bayamón? Hace como 4 meses, pero... Ya yo cumplí los 20 hoy, digamos que viví en Naranjito hasta los 19, técnicamente. Sí. No estoy en acá. Sí, si no vas ya. Yo no vivía en Bayamón, ahí al lado de casa. Con tu hermano. Yo no viví. Ahí, ¿qué te iba? Tú te quedabas algunas veces. Yo me quedaba a los todos, digamos, más o menos. Pero no vivía. Yo me iba para casa y me iba a ir entrando. Está bien. Estabas entre los dos. Perfecto. Pues, hasta el otro día. Ahora fue que era oficial. Ahora fue el último. Ahora yo no vivo con mi menor nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Te quedaba más cerca de un Naranjito, hombre. No tienes caso. No hay que vivir. No. ¿Qué? Pues... Preguntada, pregunta. Preguntativa. Ay, ¿tienes hoja? No, este... Yo antes. Yo casi voy a vivir, porque cuando iba por el Sileto, yo vivía en Naranjito. Todos los días, seis de la mañana. Guau guau. Todos los días, seis de la mañana. Guau guau. Hasta el Sam. Y el Sam caminaba hasta allí. Ok, ¿qué tal? Ya, te ves que hace un carajo Aquí te ves Uy, eso es editado Eso es editado Esta es la canción del Quack Va a poner la hoja